Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero nada Que cosas Siempre fiel a ese individuo Ay, wey Que pendejada fue esa Muy bien Seguire No, 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 no Creo que pendejada fue esa Pero no, no No, no No, no TORUN 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 Y GO Ay, vuelve a morir Me morir Ay Darryl I morir TORUN 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, safe! ¡La mamesa de amaro, sí! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, no mamá! ¡Ah, ese güey sí me castiga! ¡Ay, qué pendejo! ¿Iré a perder una? ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, no mamá! ¡Ay, no mamá! ¡No mamá! ¡Ay, pues! ¡Yo morir! ¡Usted varan un montón lettr! ¡Yoder! ¡Yo! No me salió, no me volvió a salir. Me moría la verga, todo por ese pinche meco, déjenlo bloqueo a la verga. Ay wey, si va a bloquearlo y listo. No me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir. Pero bueno, ya de bloquearlo a la verga. No me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir. No me volvió a salir, no me volvió a salir. Listo, ya hablo que un güey No mames, ¿cómo es Shingan? Y a la verga ¿Qué fue eso, mi angel? ¿Cómo andas? Ay, güey, déjame Déjame compartir esta mierda ¿Ira Vida Línea? ¿La Tercia Maldita? A ver, administra el stream Ay, güey Compartir En Facebook No me deja Ready, go ¡Gracias! 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 Uy, aburó pinche y se me trae. Bora. Como é caga ese pinche, mano. Bora. ¿Y será catorcia, amigos? Bora. Ahí nos vamos. ¡Ay, qué pendejo! ¡Muy, sí! ¡K.O! ¡Bien! 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 ¡No mamas! ¡Bien! 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 Rematado en el pichisuelo, a la verga ¡Hora! 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 ¡Ay, qué mal! ¡Ay qué pendejo! ¡Hora! ¡Vamos! 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 ¡K.O! ¡Made the best anchor win! ¡Ay qué pendejo! ¡Ay wey! ¡Ay qué pendejo! ¡Vamos! ¡No mamá! ¡¿Mes vien quebró esto?! ¡Ora! ¡Ah... ¡Sé murió! ¡Y se murió...! arigato que no va a regalar más estrellas vamos a ver en tuit no me deja la verga como me caga bueno vamos a ver listo ready go ay no mames come caga predictable ay wey no es punishable ese golpe no mames me esta matando a puro pinche normal como me caga si dorilocos que rollo mis dorilocos tiriririrun tiririrun tiririrun ay no mames ay wey ah 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 leito wey no mames no mas macho vamos a la verga ay no mames predictable ese pinche mono me va a tripe igual de mas culo me gana todo el wey ready go no mames otra vez y lo maschee no mames y lo mascheea no mames no mames no si bueno como me saca de onda ay wey ah ay wey pinche madre no se redombe en la puerta como me caga this competitor is too strong can anyone stop them winner pues me esta ganando a puros normales tendre que jugar a puros normales samano goto ki zohjo wa watashi o manzok sacerarelu to omota ka ay wey ahhh perdí una estrella no mames Vamos a ver, dale, ándale ya Voy a tener que jugarle bien, super culo Primera vez, Dorylocos A ver, vamos a tener que jugarle a puros CD y dobles Porque no esta haciendo combos, me esta matando puros normales y chame unuan, super mal golpe Si nos ayuda, se nos acaba más Como si aumenta la lucha entre ellos Una arma de golpe Super mal golpe Toma hasta ahora, se smartphone ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, sí, nada más! ¡Ay, bueno! Power Dunk Está apagado esto Y... Ah, si es cierto, no es Se me olvidó Compartir aquí Twintiak Go No, 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 no No, no, no ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Vamos! ¡Mamé me agarró! No mames, punisher. ¿Dónde está el punisher? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ready! ¡Go! ¡Me amaga si no le di a esa madre! ¡Ready! ¡Sequire! ¡Is this fight already over?! ¡On! ¡Hue! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Sleepy Ben! ¡Gracias por su seguida! ¡No mames! ¡No se movió ni madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira! ¡Déjales, meto una anuncia, porque nadie habla! ¡Esto es el comienzo de una nueva legenda mundial! ¡Ahhh! 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 ¡Ay mi niña! ¡A finalizar partida! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Me da pena tus anuncios! ¡Sí! ¡Algorritas! ¡No sé! ¡La devaré acomodar ya al último! ¡Pues ahora ya desaparecieron las Vanesas gente! ¿Cómo la ven? Ya no hay Vanesas en Ranks Un que otro Terry pero no más ¡Ya tenemos! ¡Nonicon! ¡A a mi niña! ¡Ah! ¡Manito! ¡No hay unos! ¡Que salen de Lucas! ¡Sopa! ¡Aaah! ¡UPAM! ¿A veron? ¡Ay, güey! ¡Ah, la verga! ¿A quién deberé entrenar más? Según yo, Janet ya está para jugar la última. ¿Y ahora juega lo suficiente? Y ahora que te viene entrenada para cerrar encuentros. ¿Vas a meter recompensa para tus monedas? ¡Ah, chingado! Becerra. Becerra TD, no sé. Ni idea, yo... Pero gracias por la raid, cámara. ¡Ya no sé fearsco otra! ¡Mol.... ¡Omai, omai, omai! ¡Ha recruiting a... ¡Tiro rirán, tirorirán, tirorirán, tirirín, 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 tirirín... ¡Ey, hoy, hoy, hostia! ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡No, exista! ¡No se... Dice, lad, tú no me te cabra a la verga, Seb, Andrés Español Becerra. Seb, a la verga, español. Perverso. Yo no sé de eso, mijo, yo nomás sé de picar botones. Mira. Pero esa hombre, se tarda. Mira. ¡Hala, merga! Primera vez, buenas. Becerra, TD. Me suena el TD. Ay, güey. Otra vez, ¿no es un empty jump? ¿Qué pendejo no era ese? Sigue macheando. Machear como a los grandes, mijo. Ay, güey. Ahora. A la verga. Ay, ay. Esta es la prueba de fuego para... ¡Ah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Ay! 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 Ahi wey, se murió un wey Oh que buenos chicuelos Oh, el besaombre del Tara Dice, vas a meter recompensas para tus monedas No, que recompensas hay, ni siquiera se que pedo con eso Yo como me van diciendo, voy poniendo Y luego el sticker del que dice Pal Lobby Crack Buenas, buenas pal La paz es que he estado jugando y pues no, ni idea Ay wey Ay wey, en esa discota Ay wey, mira nomas Ay wey 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 Bueno para las encuestas y eso Las encuestas, pues que voy a encuestar Gana, hoy perderé más de una estrella Ja 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 Al fin Ay que pertejo Ay wey Ay wey Es una idea Tendría que echar a la tercia poderosa No, no sale eso Ay, güey, qué pendejo Ay, güey Qué pendejo Dice, te quieres echar al Randy Que no eches a la tercia poderosa A la verga Ah, ese güey Es de imaginación nomás, me están cazando Joder, qué es, qué güey Ah, ya voy a tener que echar a la super power Qué bueno que no me salió Ay, qué pendejo Pero él está más, se está cazando, pues sí Ay, ya vamos a echar a la pinche tercia güenera ¿A quién quieren afuera? A Vanessa A Vanessa Ah, se ha suscrito Es un pitazo, Luna Ahí sí tienen chance de suscribirse al canal de Luna Déjame poner el de Tien-Luna Hablando de ajustes de pantalla Pero díganme ¿A quién quieren que aviente el A la reserva A Vanessa O a O a Janet Ah, vamos a ver Tien-Luna Tien-Luna Ahí está Tien-Luna Vamos a ver Dicen No tengo suscripciones Luego más Cosas del canal O sea, ahorita apenas estás empezando, ¿no, Luna? A ver Déjenme poner el canalcillo de Luna A copiar Ahí sí tienen chancita Ahí sí tienen chance Vayan a darle una A suscribirse en su canal de Facebook No sé No tienes en La cual Un del Tien está afuera Pero follow se agradece No, está bien Un buen follow Oye, si este No tienes en Twitch, Luna Bueno, pues entonces Ya que nadie pidió nada Vamos a A poner a la whatever Listo Era boy Si tienes en Twitch Sí, en Twitch también tengo Pero me deja Me pongo el de Twitch Ah, es que no la has puesto En tu página, ¿verdad? En la del En la del Facebook A ver, metí en guión Luna Vamos a ver Tirurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ah, más pelada La seguimos Y le damos Le damos superpoderes Para que banea huellas a la verga Vamos a ver A ver A ver, si tiene también Es un pitazo, copiar A ver, a ver El follow se agradece Mientras caen retitas Mientras caen retitas A la verga MX Yuren Ay, como me desespera esto Ah, era Se nubló que al pedo Y lo mi niña jugando allá Ay, güey Le di dos follow Ya le di follow en las dos Te ves lento, mijo No, pues perdón, perdón Gracias por la publicidad Es mar ese pichón No, sí Tú sabes bien que entre NES Tenemos que hacernos crecer a huevo Aparte, pues no No todo es el que es el canal Que ahorita anda flojón El de Team NES ¡Ah, sí! Ah, ya what? Ah, ya what? ¡Suscríbete al canal! Yo también sé machiar, mijo. Déjales, meto una pinche. ¡Suscríbete al canal! Dale, me hizo el sticker y no me lo permitieron. ¿Qué Ricardo se vio eso? ¡Ay, no mamás! ¿Me aplicó una ralfiña? ¡Ay, no mamás! ¡Ah, no! ¿Dónde, papá? ¡Ay, güey! ¡No, mamá! ¡Mira! ¡Más allá de ella! ¡Sala verga! ¡Saludos a mi alumno favorito del Tara! ¿Qué rollo, mijo? ¡Hoy te fallé! ¡Sacé a Vanessa! ¡Estoy intentando entrenar más a la Yeneth! ¡Sumanay! ¡Ay! ¡Pinche Judas! ¡Sí, ya lo sé, mijo! ¿Quieres que la agarre? ¡La agarro, mijo! ¡A ver, volver a pelear con ese! ¡O mames, ese campeón tiene 400! ¡Tiene la bolsa llena de papas! ¡Los chivas que no las aprieta tanto! ¡Oyes, Escobar! ¡Ya fuiste a darle follow a la... a la... cosa más! ¡A la página de Luna! ¡La de Twitch y la de... ¡Y la de... YouTube! ¡Yup! ¡Round 1! ¡Ready! ¡Go! ¡Oh! ¡Ora! ¡Ay, buenas manchas! ¡Ay, no mames! ¡Ora! ¡No andé bien colina la verga! ¡Esto es increíble! ¡Morra una mala vez, vayan en torneo de pichones! Es que está... está rarona! ¿Y está Shida? ¡Go! ¡Lúmero! ¡Ven, venga! ¡Ven! 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 ¡Ora! ¡Ven! 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 Sí, Luna ya streamea, pero ya va a streamear para ella. Powerdunk, se fue. Aquí está el Tana, buenas tardes Buenas tardes mi robertin Aquí recibiendo Recibiendo el stream con un mongolo combo Ay me morí, ah que buen castigo Ay wey, ya mames Que pedo, ah cabrón como que Nosotros no vamos a poder ok No no, o sea su canal Que ya ves que la mayoría de las veces Estamos streamando para el Team NES Y el meco del dash cada vez se hacía más pendejo Y más pendejo Que está bien Pero ya abusó de la mantecada Ya tiene que ponerse las pilas también Ya tiene Creo que ya tiene el mes así El Angel es el único oprimido Buenas tardes mi gente Déjenme les meto un pinche anuncio De puro coraje a la verga Aflojándose los pedales a la bici Con la villaneta No ya, es momento de entrenar a otro Ya todos se quieren hacer ricos Streameando No, lo que pasa es que cada quien Ya está buscando su individualidad ¿Hay algún beneficio? ¿Hay algún beneficio? Ya como moderador En todos lados es moderador ese güey Ah, sí, cierto Ah, ya cuatro setenta y uno Ah, ya cuatro setenta y uno Ah, es decir poner a las Fireballs Es que el pedo Ah, es que el pedo Ah, es que eso me interesa Dejado a una vez a Tinkyo en Luna Sí, mijo Que marranada Ya se quedó Ya se quedó Ahí está El de YouTube El de YouTube Es el ese Así se llama Tien-Tien-Luna Déjamelo Un copedo Por acá Debo de traerlo ¿Es ese, mijo? Ahí voy corriendo Más ahora Tien-Tien-Tien-Tien-Tien Qué chido No mames, sigue sin poder agarrarlo a la verga Otra vez Me sigo trabando No mames Dice Rodentín Antes vi un video Un güey cayéndose De frente de una moto Y luego volcaba al suelo Por el combo de Ramona No mames Qué rollo mi Soujiro No mames Aún así Está bien cabrón De meter A ver A ver Es el Reiner El Reiner Casi siempre me lo topo En la mañana En la mañana No En algo En de Jure Yo caí Se me inspiró Para hacer combos con Ramón Y está bien difícil Hacer esos ganchos De patada Tonto Ay wey Vamos a ver Qué pasaba La magia casi no ha ganado estrellas Cómo me caga Y se te acostumbras Esparta Qué rollo Esparta Dicha velita A ver Qué valiente Es todo un porcaso Espartan X Espartan X Si no me equivoco Eres de Panamá ¿Verdad? El Gabo Gracias a Swift Parece falo Título Octopus Qu Euro Y Agá S La El Lo Lo H Mi O Qu El Qué bueno más matcha, ¿eh? Así nunca va a hacer nada Ay, qué pendejo Hay otro Spartan Y si no, pues chido, mi hijo Gracias por participar Es un pitazo ¿A dónde vas, mi rey? ¿No me salió? Tampoco si vas a confiar en mí Voy a banear a todos Tengio en Luna Con Luna por lo general Todos los que van son buena onda No digo que los demás no vayan buena onda Pero... ¿Qué rollo? Oye, Morales rechazaron el sticker Lamento decirlo Creo que Clara está muy quemada Por lo general Tin, 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 tin... No, me le puse con texto Sin texto O sin texto ¡Suscríbete! 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 de edición la música mamalona de fondo ah que chingados a la brava así y luego le metes anuncios a todos en cuanto veas un wey, veas un chico de weyes que no andan comentando me dan ganas de subir replay pues así ya se cuenta que ande como yo luna este nomas que bueno es que depende de tu computadora y tu imaginación yo como nomas se picar botones no se nada de eso yo nomas he de picar botones así bien Agustín ganar pinches estrellas y reirme de los oponentes dice los descargo como no los pones haz de cuenta que cuando haces el video le pones exportar a youtube nomas que tienes que vincular la cuenta de youtube no mames tengo que acostumbrarme no mames no corre ah como me fastidia eso y se está haciendo buffer si es que hago el buffer pero se queda trabado no se quien te estará regalando estrellas oye el emex yuren es un pitazo se voy a regalar estrellas de un chido ni se lo que puede subir automáticamente o que tengas que descargar forzosamente pero no se tanto rollo no luna este nomas haz de cuenta que le pones cuando te vas a contenido haz de cuenta que te va a desplegar los videos y luego tiene los tres puntitos le picas ahí y lo dice exportar y luego ya una vez conectada tu cuenta de youtube los manda directos sin gastar internet ni nada y luego ya una vez Si los mandas Luego los exportas Y luego ya nomas le pones que no es contenido para niños Y le metes toda la parafernalia Yo así le hago siempre ¡Gracias! ¡No se ve bien para el jugador 1! ¿Tú también tienes YouTube? Sí, mijo, tienen tara, está lleno de... Yo subo todos los replays. ¡Cramchute! ¡Ay, güey! ¡Ay, se nos fue! ¡No, mames, tara con el nivel 1, era suficiente! ¡No, mijo, se tiene que disfrutar! ¡Le tienes que decir a tu oponente que no vale verga! ¡Que se ponga a entrenar! ¡Buenas horas nunca va a... ¡Ay, güey! ¡Y se quedó sin barras y ahora se va a morir! ¡Ay, güey! ¡Crackshot! ¡Hora! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ya voy a apetar más, es un rato! ¡Go! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Hora! 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 ¡Ay, güey! ¡Me puedo haber matado ahí! ¡Hora! 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 ¡Los! 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 Facilito, no te salió el Trash Tank, no. Trash Tank. Se puso bravo. Se puso bravo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se puso bravo. Pues no, lo que tienes que hacer es... ¿Cómo se llama? ¿Jugar bien culo? ¿Cómo lo haces? De verga, Tara. Ya sé. Es que está shido, mijo. Alargas... Alargas toda la reta y luego todos aburridos a la verga. Y luego esperando el siguiente anuncio. Porque nadie habla. ¡Ready, go! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay, come caga! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Más, vamos! Será que haga aburrir. ¡Po-rum-pum! 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 ¡Po-rum-pum-pum-pum! ¡Po-rum-pum-pum! ¡Po-rum-pum! ¡Po-rum-pum! ¡Po-rum! ¡Po-rum-pum-pum! La ardilla le está dando poderes. O sea, es que nomás machan botones Ahora Ay, güey No, 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 no Yo batallo, todos mis hermanos batallan con Clark Yo ahorita nomás jugarle más culo ¡Gracias! 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 Tío, que nomás jugarle más culo y ya Y a Terry, pues nada más es que es cuestión de gastarle sus barras Ay, güey Y se murió Se le cayeron todas las monedas al pobre Mira nomás y un anuncio para todos, gente Lo que no he visto es que es más rápido 3.95 Ese güey ya ha aportado bastantes estrellas Y esos 11 espectadores Follow me, please 4.5 conozco Y los otros 6 no veo su follow No se ven piedras Es que con esta ya no tengo más combos que hacer Y yo no estoy acostumbrado a hacer el mongolo combo No mames No mames No, no agarra Fallo Fallo espantosamente Vamos a ver Vamos a ver Ay no mames Ay no mames ¿Ese es el combo óptimo o que quieres hacer? Si ese es el combo más óptimo O sea, el combo en la esquina más marrano es este Este es el pinche combo que sí Se lo haces y un güey se le salen las monedas Este es el combo más marrano que tienes A ver Este es el reina o no es reina Ah, el regalamoneas yure Es que podría ganarle más sencillo Pero sería jugar muy culo con Agra Porque como es un Como está jugando de manera reactiva O sea, nomás es cuestión de ponerme a cargar barras Para que a cualquier entrada que tenga ¿Cuántas estrellas tiene el quinto? Ah, tiene como 1325, 1340 Ahorita reviso, pero sí No, está en la verga Ready, go Está muy re nalgón, sí Es lo que pasa Pero pues está regalando O sea, o puede que no esté tan nalgón Porque trae un chingo de estrellas No, está muy lejos Pues está es todo ¡Pues está en la verga! ¡Suscríbete! El neve Terry le dolió y agregó a Yori al equipo, se apuesto que eso pasó. No, pues es que... Es que está cabrón cuando te leen, ven a tus monos. Ahí, güey. ¡Ah, qué pendejo! ¡Hora! Es que a todos, todos los supuestamente buenos, les pegó mucho el nerf. Porque antes estaba bien pelada todo y... ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bum! Daria no tiene su antiaéreo y perdió la patadita de Dios. Es que sí tiene el antiaéreo, nomás que ya no está tan marrano. Le pasó lo mismo que a este, que a... ¿Cómo se llama? Que a Elizabeth. A la buena Alicia. ¡Go! ¡Hora! 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 ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué pendejo! ¡Hora! ¡Hora! ¡Oh! ¡Ay, Crackshot! ¡No me agarra! ¡Y no me mata! ¡No me mata! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Vaya el combo, mijo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Me morí! Dice, esperando que buffeen a Ramón. Pues lo buffearon, pero pues está bien. ¿Cómo se llama? Está bien, cabrón. O sea, es que tienes que tenerle mucho amor para saber para qué funciona todo. Ya va a tener que jugarle más culo. ¡Ay, güey! Ah, o sea, se fijan, esa es la toxicidad de los que me ven. No puedo perder una porque ya valió verga. Pero déjenme, le arranco mi estrella a punta de huevos. Mira, 17 viendo. Y no dan follow. Ojalá meterle estos pinches anuncios. One, ready, go. ¡Hora! ¡Hora! ¡Ah! ¡Ahí, güey, no mames! ¡Ahí! ¡Ahí, mira! ¡Es un pitazo ese, güey! ¡Hora! ¡Ahí, no mames! ¡Ah, el siguiente está dando poderes! No mames No salte, que mamá Y si así quiere ser quinto Perdiendo bien al gol Quien sabe porque ya casi voy a las dos horas Mi hijo, aparte que yo me canso Esta chavaliza no se como aguanta jugar tanto Pero no, a ver Vamos a tener que reivindicarnos Ay bueno mames No mames, no me salió Ese chavaliza cura todos los cruces Está cabrón Pues tiene buenos reflojos Ya, ¿verdad? Ah, ya me mató Es que eso es lo que me cagan Que solo macean y se acabó el castigo Ah cabrón Ay Bueno reflujo No, bueno reflujo Los que tuve en la madrugada Me comí una torta de chorizo Con salchichas Y valió madre Valió verga Ay Ay no mames Ay, lo hizo el gancho Que valiente Ay, crancho No mames No le dio Ay, se perdemos Pero si se cajetea el maceo Si la cago voy a perder Tengo que jugar bien clean Ese güey no le puede dar ningún cruce Ay, buenas mames Venga pa'ca, me rey Si la cago voy a perder Ay, crancho Venga pa'ca Que pendejo Ay, power dunk Ay, me morí Esto me vale por no matarlo Ay güey Te ganó la primera Si Es que te digo Que el pinche clarga A mi me hace un chingo De daño Al ángel O sea, no puedo hacerle nada Me entregó el list Y si, a ver Nomás esperando a que pierda Culeros Que les meto Pinche anuncio Puro coraje Me ganó las dos No mames Ni espero Ya, este es el momento Cuando pierdes dos Quiere decir que ya Tienes que cambiar Tienes que cambiar El escenario completo ¿Dónde están? Ah, acá están Listo Ya Es que Jenet es la que no está haciendo nada Vamos a ver los replays Dos Dos cero Sí güey Bueno, ah no, es Luna Sí, Luna Cada vez que pierdo Siempre, siempre, siempre Lo sube el pinche meco del replay Sí, ya sé Sigo sacando a Vanessa Es que nomás Es como para entretenerme Pero ya he perdido dos estrellas Ya Ya valió verga Vamos a ver Ah, chingado No le di Mírame No hay pedo Ahorita lo borro a la verga Y lo no agarro Es que es lo que me caga Es que no puedo hacer eso ¿Por qué no pueden correr? ¿Por qué no pueden correr? Es que tengo que ver el momento exacto En que camina Saludos al romance Dicen una nomás de aquí Vistando un rato al Tara Y tú amigo ¿Qué haces mi romance? No mames No mames No mames No lo agarra Ay, no Bueno Ni pedo Ay, güey Oye, Roman Si vas a ir al combo breaker No, no Dice No mames Validằmiste yo Te quede esconder Que moralezas Dice igual tambiénlay que visitando al Tara Copiando a Tej copiando como dar las nalgas cuando sabes que tus personajes son fuertes y no le metes parte de la abuela ramón y a la verga un fan love un pinche fan del del ramón traigo hándicap negativo ahorita show no hajimos guau ¡Ready! ¡Go! ¡Ay, wey! ¡También raro los ramones! ¡Y tiene buena defensa para carla de shingar! O sea, no tira nada, pero tiene buena defensa. ¡Ahora! Está cubriendo todo, pues vamos a... ¡Ay, wey! ¿Dónde vas, papá? ¡Ay, no mames! ¡Ahora, hijo de la verga! ¡Ahora! Se me hace que estos son a los que... ¡Ay! A los que le temo más. ¡Ahora! 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 Dice, ¿por qué Vanessa de Angkor? Pues Vanessa sí me gusta. Es que Vanessa sí está buena. Pero... ¡Oh, Shermie arriesga más! Y Vanessa no arriesga tanto. ¡Ahora! 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 Muy sencillos. ¿U para atrás o no? ¿U para atrás? No, tira U para atrás. ¿U para atrás? ¿U para atrás? ¡Esto es lo que pasa! ¡Ay wey! Y se... ...corre más de lo que pega. Hay gente que tiene buena defensa pero es mal atacando, así que es el peor de los juegos que hay. Cubrirte todo pero no va a leer gaven. Okatato, te luciste, así es mijo. Te digo, así es, así es como le dices, o sea en lugar de estar haciendo el town y esas madres. Solo gastas recursos innecesariamente para decirle al oponente que no lo requieres. ¡Ready, go! ¡Ay, buena mamá! ¡Ay, buena mamá! ¿Toman buenas distancias? Es de los güeyes que no puedo llegarles. Pero no saben atacar. ¡Bien! 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 Así es de él presumió el tara. ¡Ay sí! Bueno pues así estoy realmente. Ya Guillermo un saludo. y tiene personajes que son muy malos para o sea hay personas que son defensivos por ejemplo yo le recomendaría máxima porque máxima es bueno haciendo eso y es que no tira el golpe no manchea porque no hace nada o sea no pega no pero no hace nada con los recursos ni nada por el espíritu tan raro o sea no vas juju y lo juju y si alguien dijo máxima si mi hijo o sea alguien que juega así es recomendable personaje o sea si es un personaje reactivo o su estilo de reactivo es preferible que agarre así por ejemplo lo llamas aquí si es bueno porque no pega no hace nada o sea está raro su estilo de juego es que es como si estuviera jugando contra un nivel 2 o un nivel 3 de máquina pues si el peligro ya es un bot y yo ni cuenta ahí no me salió ni peor ahí no lo agarro es que digo que no no llega no hace nada me estresa ese estilo de juego mira como gasto recursos pues que no está raro como juegan déjales ver tu anuncios a los mirones que no hablan una 45 ah ya mero me voy me quedan 15 minutos para irme a estar reparando a trabajar arigatone ah en descenso irá que bien se ven cuando los mandas a nivel 30 pues no lo he encontrado dice anuncios que es eso oye es 15 changos un follow me please por lo general siempre andamos 5 pero cuando le digo que vamos a ir es cuando llegan todos por qué por qué no no quien sale quien sabe no agarro el rollo como hacerlo voy a batallar un chico no 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 pero no 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 Entra una vez el mongolo combo No va a hacer eso ya Dice que presumidota Esa tercera no se ve media hora Si me encanta Es que esta bien cabrón No se como meterlo Osea no tengo probabilidad de 100% Ni de 80% Osea se me traba el mono cuando quiero correr O corro de mas o no corro La verga No pues no No es quien sabe Y luego se acabaron las pichirretas a la verga A quien agarrare ahora Que Vanessa ya no se que mas Vanessa le tengo que entrenar el mongolo combo 18 un calado 18 pelados Y ser spartang y sus pocos A esa madre los anuncios que son Quien sabe mijo A los ricos y poderosos es un mito Quien sabe Seré el Juren Y Clark Como le jugaria a Clark Es que recibo mucho daño innecesario Ay wey Ay wey Ay ragas Lleva 4 Ganó sus ultimas 2 retitas Que es un pitazo Cuantos son los mas viewers que has tenido Nunca había visto tantos Quien sabe Yo lo maximo que he tenido Han sido 25 Y eso por una raid Que me hicieron Pero es muy raro Go 25 fue el de que callado estabas Si Bien mongolo Jajajaja Vichis culos Quien sabe Pero es que De repente Caen los Caen los Vinguers Ay wey Espera Porque me Va tarde En poquito En poquito Ay wey Que bueno Que le salio Que le llegue Y Que le salio Pro Ever Que le salio Que le salio Ana debería estar espalmeando su canal para que la sigan, sí espérame No andas por ahí Luna, a ver alguien que tenga el canal de la... Tú moderador, espalmeale el canal para que se suscriban o para que le den follow ¡Ah! ¡Qué ricardo! ¡Ay güey! ¡Ay güey! Dice vamos a ti, Luna, ay por favor Ay por favor, no sean culos, please ¡Ah! ¡Ahí, gracias Escobar! Y ponle el, no seas culo, ponle el de Barry Farsup ¡Ah! ¡A la verga! Tienen guión Luna, te van a rifar tu pack Créanme, no se van a arrepentir de seguir a Luna Con Luna se siente bien, bien Agustín el ambiente No aquí como en el Nest Dejen, les meto otro chingazo de anuncios Bueno, vamos a ver si la... Que no era los 45, a la verga ¡Ah! 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 ¡Cinco! ¡Ay no mames! ¡Me le quede viendo! ¡Ay, no, mames! ¡Me agarró! ¡Loverfish Turbo! ¡Ah, cabrón! Tuvo shido esa madre, aunque no le haya salido como debe ser. Digo que batalló un chingo con ese pinche guano pedorro. Dice... ¡Oh, pero me va a rifar su pack! Dice que no le cuento el 5, de hecho, me gustaría streamear 13. Sacando lo prohibido, TionGluna, y para streamear FT contra... ¡Qué morale! ¡Imagínate! ¡Ah, qué chido! ¡Vamos a la ver, RR! ¡Ah! ¡Oh, gracias a Manciano por el follow! ¡Guau, como me encantan los mogoliñazos! ¡Ahí voy! ¡Hala! Que pendejada, por eso me cagas en eso Y no todo lo que me va a costar un error No mames, un pinche gancho Y un doble, no mames Y ahora sí baja el Jory, pero bajó un puterísimo Final round, ready, go Adiós Es que esta pinche mona sigue jalando Dice gorritas, no bajaba, o sea es llorón Ir a 22 y no hay follows Entonces adivinen que va Un buen anuncio Vamos a ver Quien anda La verdadera Vanessa, la única Inigualable Luna ¿Qué les digo? O sea es que Vanessa sigue jalando Nomás que ya no está tan marrana Y se me hace más factible Usar a esta A Shermy Segundas ¿No te salió el combo de la esquina En algún? Ay es que está ahí Cabrón mijo, perdóname Me logré salir antes del anuncio A la verga Ah está más cabrón No, es que yo no está más pesado Así, braverote Vamos a ver No, no mercy Oh, ese es el que baja más chido 166 A ver déjenme ir poniendo Ah, el nalgón de Lemon Freaks Por tan raro que parezca Siguen saliendo Terris O sea son güeyes que si les gustan O que No sé qué pasa A ver déjame ver A ver Quienes son los que andan Ahorita bien jodidos de Ah, ya Marquea Mero me voy COF 15 COF 15 Y Ahí está Vamos a ver Quienes son los más jodidos Ah No mames Me va a fallar la Phantom No Phantom No seas así Un poco de Macheo Ay no mames A ver Ese güey no más Machea Y se chingó No, no me estoy cubriendo No mames Me marie Ay no sé por qué me marie Vamos a ver Quien anda 22 Teniente es Marno Así está jugando culo Ay no mames Ay No mames No mames A no más Machea Y ya te chingó Ora Vamos a ver Este güey es el que está Proximo a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elligteto necesita un marido! ¿¡Auntencia la ansiedad!? Ah, mira este, güey. ¡Round 4! ¿Pensad? ¿5 barras? ¿Se va a ir con ella? ah que ricardo 5 casi se va con 5 barras esperame déjame ver ah no mames está lloviendo y no metí mi chingadera y dice no te salió como la esquina que mamás vamos a ver salió esa madre teniente a finalizar partida espectadores 7 no pues el diaz fox 19 güeyes está lloviendo inicia raid pues vamos a buscar las ultimas y no ya a la merga diaz fox ay está lloviendo bien sabrindongo que pedo 523 vamos a ver el otro 523 vamos a ver el otro vamos a ver cuanto mas baja oh si ese es el objetivo ese es el chingon pero no se como la ven ustedes no vayas a trabajar mijo no necesitas dinero pero como verga no me tome muero de hambre no si esta cabron no lo voy a negar ah me conecto chichon pero no el mas el combo que mejor voy a hacer es este güey ay güey que bueno que no me salio ah no mames me esta lloviendo alguien cabron dejenme ah se ha adelantado las temporadas de lluvia gente tengo que a ver ni pedo camara voy a voy por mi cure bocas a la verga y no y am que ah no 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 Creo que ya después, mira Creo que con esta ya me voy a ir Vamos a ver Jamás andar sin Mira la MX Yure Manciano Dice, no te vayas a trabajar Jamás andar sin él Pues sea lo que sea Si ha crecido medianamente el canal Muchas gracias a todos los que me han dado follow Follow me please, para piojear más Jamás ya está lloviendo Y en Machine ¿Cuándo me voy a trabajar? Que al pedo que llueva, pero no mames Ready No mames, si lo manché ya valeo verlo Y luego me está atacando el AK No mames Acá no ha llovido Y que mal pedo Bueno Me atacó Me está atacando el AK No mames Y ya se quedó en 8 No mames No mames Y ya se quedó en 10 No mames I la dejo Sonido Hay que Uy ¿Acaso le está haciendo frío? Esto está con piratón Esto es con Sage Y ahorita me tengo que bañar en corto Pero vamos a farmearlo este güey Mira, ves el lag ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en caso ya es momento me voy con una victoria como es de costumbre y pues ya vamos a iniciar una raid, ahí los dejo con un completo individuo y pues ya le damos iniciar la raid ay wey ya, vamonos a la verga con todo y tu pinche lag 1273, esta bueno, iniciar la raid ahora y listo, GG's, nos vemos mijos, nos vemos ay wey tum 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 Gracias.